Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo video de GTA V Online y en esta ocasión les traigo algo que estoy seguro que les va a encantar demasiado Porque como ya seguramente leyeron en el titulo de este video les traigo las mejores formas para poder subir de nivel fácil y rápido Y así poder alcanzar el nivel 100 sin problemas, yo pienso que incluso más Pero tengo que dejar bien en claro de que en este video combino métodos para poder subir de nivel fácil y rápido Tanto para los nuevos jugadores en GTA V Online como para los que ya tienen un poquito más de experiencia Y por supuesto obviamente como en este video no me da para poner todos los métodos para subir de nivel fácil y rápido que hay en GTA V Ya saben que si este video es apoyado a likes a más no poder que lo apoyen muchísimo, obviamente les traeré la segunda parte Así que también por supuesto suscríbanse que estamos a nada de los 100 mil suscriptores Ahora sí que sin más, comenzamos con el video Y empezamos con la primera recomendación la cual sería en adquirir o comprar un almacén de vehículos de los de importación y exportación Y en caso de que aún no lo tengan que comprar el almacén de vehículos no importa, cómprense el que sea De todos modos creo que todos aún así tienen capacidad de 40 vehículos, yo por ejemplo tengo el de Murrieta Hate Y sinceramente me viene excelente, no tengo ningún problema, pero ya el que tengan ustedes no interesa Pero bueno ya una vez tengamos nuestro almacén de vehículos lo único que vamos a hacer para poder subir de nivel fácil y rápido Es solicitar vehículos, así normalmente como lo hacen todos los días, pedimos un vehículo, vamos por él, lo llevamos de vuelta al almacén Así de fácil vamos a ir agarrando RP como verán a continuación Porque si en serio aunque no lo parezca simplemente ir a recoger un vehículo ya te da muy buen RP Ahorita les voy a mostrar a continuación exactamente la cifra que nos da aproximadamente por cada vehículo que recojamos Aunque creo que aquí en este videoclip nos alcanza a parecer así de la mejor manera cuando nos sube el RP Porque hay veces que aparece que nos subió el nivel, hay veces que simplemente ya nos subió en el RP pero no apareció nada arriba Pero cuando aquí veamos en la esquinita del mapa que ya dice entregaste un vehículo o algo así más o menos Significa que ya tenemos el RP Pero bueno no pasa nada, vamos a entregar otro vehículo para ver la diferencia de cuánto es el RP antes de que entremos al garaje y entreguemos el vehículo Y una vez ya estemos adentro y nos diga que ya hemos entregado el vehículo Como ven la diferencia es aproximadamente, no aproximadamente creo que son 1500 de RP por cada vehículo Sí exactamente, 1500 de RP nos da por cada vehículo que entreguemos Así que obviamente aquí como yo subí un poco nivel alto no se va a ver mucho la diferencia Va a poner que solo avance un poquito pero evidentemente los que recién van empezando o los que son niveles más bajos Su barrita de niveles va a aumentar muchísimo más Así que tomando como base este dato de 1500 de RP por cada vehículo entregado en el almacén de coches Sería 1500 de RP por 40 porque son 40 vehículos como máximo que podemos llegar a entregar en el almacén de coches Lo que nos daría un total de 60.000 de RP por llenar todo el almacén de coches Que déjame te digo que no es para nada poquito 60.000 de RP, yo sé que te llevo un buen rato pero vale la pena totalmente Y aquí no acaba la cosa en cuanto al almacén de coches porque también obviamente si vendemos esos vehículos que entregamos en nuestro almacén Obtendremos otra bonificación aparte de RP también nos darán dinero lo cual viene muy bien Aunque si de lo único que no estoy muy seguro es de que si nos darán la misma cantidad de RP por vender un coche de gama estándar, gama media o gama alta Yo pensaré que debería ser lo mismo, la verdad no lo sé pero si alguien lo sabe por favor déjenlo en los comentarios Así que ya únicamente falta llegar al lugar de la entrega del FMJ, aquí como vemos espera que pase la cinemática que dice entregado Bueno bueno, vendedor especializado que es el que yo elegí Así que como podrán ver en la pantalla aumenté 2500 de RP por entregar el vehículo a un vendedor especializado Y ahora imagínense si vendiéramos todos los coches que tenemos en nuestro almacén de coches que son 40, es decir 2500 de RP Por 40 que serían los coches que tenemos en el almacén de coches, sería un total de 100.000 de RP Por vender todos los coches en nuestro almacén de vehículos en caso de que nos diera el mismo RP por cada uno de los vehículos sin importar su gama Y ahora ya dejando un poco de lado el almacén de coches y pasando con otro consejo el cual va más dirigido a la gente que recién inicia en GTA 5 Online Pues yo sin duda alguna les recomendaría totalmente las misiones de liquidación las cuales tenemos 6 mapas diferentes aquí en la lista de las misiones Aquí en las actividades de GTA 5 Online, las cuales cualquiera que tú quieras hacer son misiones muy fáciles Que no tardas absolutamente nada, las haces en corto, evidentemente si las haces con tus amigos es más divertido Y aquí lo bueno es de que no necesitas saber jugar GTA 5 como por ejemplo yo estoy muy imbécil para jugar cualquier modo de jugar aquí en el GTA Y aún así se me hace muy sencillo pasar estas misiones, y sobre todo si tienes un MK2 o también en cambio un Kuruma o un MK1 Con que sea un vehículo que tenga armas y sea blindado, pues así sería mucho más fácil Porque aquí como ven esta misión solo consta de destruir esos 3 camiones blindados sin nada más Incluso mi equipo ni siquiera había llegado al lugar y yo había terminado la misión Y hasta podría decir que me tardé más en llegar al lugar y perdiendo a la policía que en lo que me tardé haciendo la misión como tal Pero ahora si ya vamos a lo que nos importa que es saber cuánto RP ganamos con esta misión Que no sé si así sea en todas las misiones de liquidación, tal vez en unas ganes más, en otras menos Pero por lo menos en esta que yo hice, no me acuerdo cuál era Gané casi 2000 de RP en hacer esto que me tardó menos de 10 minutos, tal vez unos 8 más o menos aproximadamente Y de hecho acabo de revisar y podemos llegar a ganar hasta 3000 de RP en estas misiones de liquidación dependiendo tu desempeño en la misión Y ahora pasando con otro consejo para subir de RP muy rápido que este es de los que más se da en serio sin duda alguna Son los objetivos diarios que tenemos, obviamente como su nombre lo dice, cada día diferentes en GTA 5 Online Los cuales nadie los pelan y sabían que existían muchísimos, pero están en el apartado del menú de interacción que se llama objetivos Los cuales en serio están muy fáciles de hacer, como por ejemplo aquí jugar una partida de dardos, obtener un vehículo de exportación O incluso contratar un jugador para tu club de motociclistas, en serio eso lo haces en menos de 4 o 5 minutos máximo Pero ahora ya vamos a ver cuánto dinero ganamos después de haber completado los 3 objetivos diarios que tenemos aquí Ahora, uru, 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 ui, 5000 de RP y 30 mil dólares, así nada más, incluso subiendo el nivel Así que para que vean que esto es muy fácil de hacer y te da 5000 de RP Y lo mejor de todo es que esto lo puedes hacer todos los días Y otro método que también les recomendaría bastante es de que usando el seguro surf o el VIP como le quieran llamar Podemos hacer misiones VIP o trabajos de VIP, algo así se llama, bueno aquí en pantalla lo verán más exactamente Obviamente tenemos que ser el seguro surf, la oficina ya con eso podremos hacer estas actividades que son muy muy sencillas Yo por ejemplo creo que en esta actividad no tenía que hacer mucho, simplemente tenía que esperarme adentro de una zona como 10 minutos Y después de esos 10 minutos me iban a dar un buen RP, ahorita van a ver exactamente cuánto Y como ustedes pudieran observar yo hice el trabajo que se llama Castle VIP El cual estaba muy sencillo, simplemente me quedé en la azotea de un edificio durante 10 minutos esperando a que se acabara el tiempo En una zona que ahí está marcada en el mapa Y así de fácil una vez pasaron esos 10 minutos me dieron el RP que no me acuerdo exactamente cuánto fue Pero ahorita se los voy a mostrar en pantalla Y también aparte me dieron 25 mil dólares solo por hacer este trabajo Y ya bueno, aquí me dieron exactamente como ven en pantalla 2600 de RP que no vienen nada mal Lo cual eso sí tengo que decirles de que cada trabajo de VIP te da más o te da menos RP No me sé la cuenta exactamente cuánto te da cada una A lo que voy es de que no todos los trabajos de VIP te pagan lo mismo Hay unos que te pagan más, otros que te pagan menos Pero mira, por no hacer nada, 10 minutos te dan 25 mil dólares, 2600 de RP como esta misión de casa de VIP Sin duda yo pienso que es un buen trato, eh Y otra cosa que también les podría recomendar bastante es de que combinen los trabajos de VIP Como los mostré anteriormente Con los trabajos de clientes que podemos activar desde el Terrorbyte en caso de que lo tengan Y yo por ejemplo aquí en este trabajo de cliente elegí el que se llama Robo del Oro Que por lo menos a mí es mi favorito y es el más fácil para mí de los que he hecho Es en el cual simplemente tenemos que ir a un golpe a fleca Que creo que unos ladrones están robando el banco obviamente Y nosotros tenemos que llegar, deshacernos los ladrones Robarnos el oro o el dinero que están robando Y deshacernos la policía Y ya tenemos que ir a un destino a entregar el oro Y listo, acabó la misión Y se los digo yo, si tienen la MK2 o algún vehículo que esté armado es mucho más rápido Yo por ejemplo aquí en la misión te dan 30 minutos para completarlo Pero yo no me gasté ni siquiera 5 o 6 más o menos, algo así me tardé Y me tardé más que nada en estar yendo de una dirección a otra Porque como ven son distancias un poco largas Pero con la MK2 sin duda te lo haces ahí como en menos de 5 minutos O bueno ni tan poquito tiempo, pero el punto es de que no te tardas mucho Y aquí por ejemplo yo les recomendaría que cuando estén escapando Evidentemente pues llámenle al Esther Ahí se las quita las estrellas en corto A mí por ejemplo me cobra 0 dólares Y en corto ya solamente te marca el destino Llevas el oro y listo, te dará tu RP y tu dinerito Y aquí como ven ya acabo de terminar la misión del trabajo del cliente Pero sin embargo no sé por qué se me bugueó la barrita del RP arriba Y no me apareció cuanto aumentó Pero más o menos aumenta 2000 a 2100 de RP Máximo creo que 2500 de RP por cada trabajo de cliente O no sé si estoy seguro de eso Pero más o menos ahí está el rango del RP que te pueden llegar a dar Además de los 31 mil dólares que me llevé Y yo sé que para muchos van a decir que es muy poquito de RP La verdad es que estás exagerando Pero ahora imagínense si combináramos el RP que nos dan los trabajos de clientes Que fue este que estoy enseñándoles ahorita Con el anterior método que fueron los trabajos de VIP Sería tremenda la cantidad de RP que te pueden llegar a dar Y ahora pasamos con el mejor método Que por lo menos para mí es el mejor de todos Para poder hacer un buen de RP Sí que sonará muy básico Pero estoy hablando acerca de abastecer nuestros negocios de mercancía especial Que personalmente yo les recomendaría que tuvieran por lo menos dos almacenes grandes Y el por qué de tener dos almacenes es muy simple Porque como saben cuando vamos a recoger una mercancía especial A regresamos al almacén Tenemos que esperar un tiempo para poder pedir otra Y en ese tiempo vamos a nuestro segundo almacén Y pedimos otra caja Y así nunca tendríamos tiempo muerto Y podríamos aprovecharlo y hacer rendir mucho más nuestros almacenes Pero bueno ya continuando con el método Yo les recomendaría que para este método de RP Como no importa mucho en sí la ganancia Se fueran por las cajas de 3 en 3 Para así hacerlo mucho más rápido Y ahorita verán el por qué Y un consejito que les puedo dar es de que estas misiones Como yo sé que no son muy difíciles de hacer Pero sin embargo si no son un equipo por lo menos de 3 integrantes en tu organización Pues te recomiendo un vehículo rápido como puede ser la MK2 Para poder ir a un lugar y otro rápidamente Y entregar los suministros en tu almacén de mercancía especial Pero bueno ya una vez entregamos los 3 de 3 cargamentos en nuestro almacén de mercancía especial Me dieron exactamente 2,900 de RP Únicamente por entregar estos 3 cargamentos en el almacén Yo solo eso si no sé si me vayan a dar lo mismo Si lo hago con equipo O si lo hago con dos cajas o una caja Ahí si no estoy seguro de cuánto RP te daría exactamente Y ahora pasando con la segunda parte de este método Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente una vez lleguemos a las 9 cajas En nuestro almacén de mercancía especial Lo vamos a vender Y sí yo sé que va a sonar muy raro de que por qué de 9 en 9 Y es que cuando nosotros vamos a vender un almacén de solo 9 cajas Afuera solo nos va a aparecer un vehículo de entrega Es decir no tenemos que estar dando vueltas Y regresar a entregar la mercancía Simplemente es un vehículo de entrega Lo llevamos Y ahorita verán la magia Y sí yo sé que acabo de vender 12 cajas en vez de 9 Porque se me pasó no me di cuenta del número Y pues vendí de más Pero lo que voy a decir que únicamente la diferencia aquí Va a ser de que en vez de vender un solo vehículo que serían 9 cajas Ahora que son 12 serán 2 vehículos Y como lo estoy diciendo yo solo me tardaré un poquito más Pero es lo mismo Y ahora vamos a recapitular este método de RP El cual es muy sencillo Como les dije anteriormente Vamos a ir de 3 en 3 cajas comprando ahí para el almacén de mercancía especial Y una vez lleguemos al 9 en el almacén Lo que vamos a hacer es simplemente venderla Y solamente nos aparecerá un vehículo afuera del almacén Vamos a la ubicación Entregamos la mercancía Y listo Y esto simplemente lo repetimos hasta que nos aburramos de subir RP y dinero Y como ven aquí en pantalla por entregar estas 12 cajas me dieron aproximadamente 5800 de RP Y 174 mil dólares Pero en el caso de que nosotros vendamos Obviamente como les dije en este método Únicamente 9 cajas Nos darán 5500 de RP y 126 mil dólares Lo cual es un poco menos de dinero Pero en cuanto al RP solo baja un poco Así que tampoco es tan mala idea vender de 2 en 12 cajas Pero es un poco más tardado Así que ya es decisión de cada quien Y hasta aquí esta primera parte de los mejores métodos Para poder subir de RP sin problema alguno Y llegar de 0 a 100 en muy corto tiempo Que obviamente si quieren ver una segunda parte de este video El cual estaría aún mejor que esta Ya saben que hay que reventar este video a likes A más no poder No voy a ponerme de likes Pero ustedes sorprendanme con una cantidad exagerada Y por supuesto suscríbanse Que estamos a nada de los 100 mil suscriptores Que se viene gente Se viene Así que sin más gente yo me despido Yo soy WarRsBarlas Hasta aquí el video del día de hoy Y sin más Hasta mañana chichos